Para nosotros es muy importante combinar el deporte de base con el deporte de alta competición y sobre todo combinar la formación académica necesaria de los chicos que están en su proceso de formación con esa formación deportiva. Y lo que nosotros hemos hecho en los últimos tiempos es dar un paso más. Hasta ahora carecíamos de una instalación que tuviera la oportunidad de combinar la formación educativa con la formación deportiva. Por eso hace tres años tomamos la decisión de hacer aquí un nuevo centro, un centro integrado dentro de estas instalaciones deportivas que permitiera que estos chicos pudieran estudiar en el mismo sitio donde entrenan y se forman deportivamente. Pusimos en marcha la construcción de este centro con una inversión de 5 millones de euros y hoy ese centro es una magnífica realidad. Contamos con 178 alumnos. Nosotros hacemos del deporte un elemento básico de la formación, no solamente de los alumnos en su etapa educativa, sino también de la formación integral de las personas. Este centro, además de estar especializado para esta formación, también es un centro abierto al público. Aquí tenemos escuelas de natación que están abiertas a los ciudadanos que pueden venir también a recibir sus clases de natación y a disfrutar de esta magnífica instalación con magníficos profesionales. Por lo tanto, convertimos esta instalación de alta cualificación también en una instalación al servicio de todos los ciudadanos. ¡Gracias!